Buenos días. Hoy, como ayer, vamos a dedicar la rueda de prensa a contestar preguntas para aclarar todas las dudas que existan. Este diálogo es muy importante. Empezamos por acá. Señor presidente, sobre lo que sucedió anoche en el Congreso de Baja California, sé que usted se ha mostrado muy prudente a la hora de emitir alguna opinión respecto a la decisión de extender el periodo de dos a cinco años del gobernador. Sin embargo, sí me gustaría saber cuál es su posición acerca de esto, toda vez que todos los actores políticos se han externado en contra de esta disposición del Congreso de Baja California. Por favor. Es un asunto que tiene que ver con el Congreso local y debe de resolver la autoridad competente. No sé si se está informando bien sobre este asunto. Por eso, independientemente de la ampliación del plazo para el cumplimiento de la función del nuevo gobernador, debe decirse que aprobaron esta medida todos los partidos, empezando por por el pan. Entonces, ahora en un doble discurso, con una doble moral, como suele suceder a veces, porque el conservadurismo, que no incluye sólo al pan, el conservadurismo es más amplio, tiene como doctrina la hipocresía, su verdadera doctrina es la hipocresía. Entonces, ahora quienes votaron por esta medida están en contra. Lo único que quisiera es que no me involucraran en este asunto, porque buscan echarme la culpa de todo, ya les dije, no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba el presidente o eran consultadas al presidente y él daba la orden al secretario de Gobernación, pregúntenle a la licenciada Olga Sánchez Cordero si recibió la orden del presidente para que se llevara a cabo esta reforma o acuerdo. Pero eso ya se terminó. Entonces, no opino por eso, precisamente para no dar pie a las malas interpretaciones, pero se me hace en el extremo de la hipocresía el ahora estar haciendo un cuestionamiento sobre este asunto cuando nuestros opositores fueron los que aprobaron esta decisión. Bien, porque si hubiese sido la organización que nos apoyó, a la que pertenecemos, aunque yo tengo licencia por estar ocupando este cargo, pues entonces sí, imagínense. Pero resulta… a ver, porque a lo mejor la gente no lo sabe, porque todo es así sacado de contexto. A ver, ¿cuántos diputados tiene el Congreso local de Baja California?, a ver si lo indagamos. Son pocos, digo, son pocos los municipios del estado. No, no, vamos a ver. ¿Fue por unanimidad en su momento? Por eso, pero vamos a ver cuántos son y por qué no de una vez, ¿de qué partido? Son 25 en total. ¿Cuántos son de Morena?, tres. ¿Cuántos son del PRI, digo, porque para entendernos, si aquí nosotros no lo sabemos, imagínense, la gente, aunque ahora la gente sabe más que a nosotros, la verdad. ¿Cuántos del PRI?, ¿cuántos del PAN?, seis, doce. Seis se fueron ya del partido. No, 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 estoy hablando de cómo votaron, o sea, ¿por qué no mientras seguimos? Sí, porque a eso me refiero cuando no se informa, que se editorializa, nada más es maniqueísmo, bueno o malo, y lo primero que hay que hacer es informar y a partir de ahí ya elaborar el análisis y editorializar y dar la opinión. Bueno, pero ¿cómo se va a estar opinando si no se tiene la información, ni siquiera la información? Bueno, pero eso es un asunto. Señor presidente, la otra… Ah, pero ¿saben?, quiero aprovechar también porque estos conservadores que creen que somos como ellos están diciendo que no quiero certificar la firma del documento que di a conocer comprometiéndome a la no reelección, pues aquí está el documento. Y hoy voy a certificarlo y lo que les pido a los opositores es que aprueben la iniciativa de revocación del mandato. Vamos a leerlo, ¿no?, bájalo. A lo largo de más de 20 años he declarado en diversas ocasiones que de llegar a un puesto público me sometería a la revocación de mandato. Así lo hice cuando fui jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y en las tres campañas presidenciales posteriores. A ese cargo reiteré tal compromiso. Así, a mediados de mi mandato, en 2021, se deberá llevar a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe gobernando o que renuncie. Ciertamente fui elegido para ejercer la presidencia durante un sexenio, pero según nuestra Carta Magna, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, es decir, el pueblo pone y el pueblo quita. Para cumplir este compromiso envié al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para llevar a la práctica este mecanismo de democracia participativa. Sin embargo, mis adversarios políticos, los conservadores que creen que soy como ellos porque su verdadera doctrina es la hipocresía, vociferan que la propuesta de someterme a la revocación del mandato tiene la intención, encubre la intención de reelegirme en 2024. Ante este infundio, una calumnia más, me es necesario reiterar mis principios y mis convicciones democráticas para asentar lo siguiente. Uno, soy maderista y partidario de los principios de sufragio efectivo y no reelección. Dos, me inspiran los ideales y las convicciones, no la ambición al poder, repito, no soy un ambicioso vulgar. Tres, creo que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Cuatro, considero que basta con seis años para desterrar la corrupción y la impunidad y convertir a México en una república próspera, democrática, justa y fraterna. No tengo duda que nos alcanzará el tiempo para consumar entre todos y de manera pacífica la Cuarta Transformación de la Vida Pública del país. En consecuencia, reafirmo que no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca en ninguna circunstancia intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento, porque ello no sólo significaría ir en contra de la Constitución, sino también traicionar mis principios y negar, renegar de mi honestidad, que es lo más valioso que tengo en la vida, lo que estimo más importante en mi vida. Sepan pues, señores conservadores, que abandonaré la presidencia en el día preciso que marca la máxima ley, la Ley de Leyes, la Constitución General, y que en 2024 me iré allá por Palenque. Pero también les digo con sinceridad y en buena ley que deseo de todo corazón, con todas mis convicciones, convicciones, con todo mi entusiasmo y con toda mi alma, que lo logrado para entonces, cuando me vaya, sea muy difícil de revertir. No se las voy a dejar fácil y que el país no va a retroceder a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder. Esto lo di a conocer en marzo del 19, pero ahora el periódico de los conservadores, entre otros, el Reforma, está diciendo que me estoy retractando, me estoy echando para atrás. De modo que mañana vamos a pedirle a un notario público que venga aquí, para que yo firme, que no soy partidario de la reelección, no creo en eso, para que no quede ninguna duda. Y así vamos a estarle saliendo al paso a todas las campañas de difamación y de calumnias, siempre. Es parte de la transformación, porque esto no era lo políticamente correcto. Entonces, son cambios importantes. Muy bien, pero ya… Congreso de Baja California, 12 del PAN, 5 del PRI… A ver, ¿cómo, cómo? Repite. Del Congreso de Baja California. Los datos son, 12 diputados del PAN… Votaron. Es el total de cómo se compone el Congreso. 12 del PAN, 5 del PRI, 3 de Morena, 1 de Movimiento Ciudadano, 1 del Partido del Trabajo y 3 son diputados locales independientes. ¿Y cómo votaron? Todos, en su momento votaron todos unánimemente. Pues eso es todo. A ver, repite. ¿Cuántos votaron de un partido? Despacito. Del que tiene más es el PAN con 12. ¿Cuánto? 12. 12. ¿Y luego? 12 del PAN. Cinco del PRI. Cinco del PRI. Tres de Morena. Tres de Morena. Uno del Movimiento Ciudadano. Uno del Movimiento Ciudadano. Uno del PT. Uno del PT. Tres independientes. Tres independientes. Así está la información. Bueno, ya. En materia… La verdad que yo no estaba enterado de cuál era la composición del Congreso, que tengo tache, ni cómo habían votado, pero intuyo, porque tengo un instinto certero y conozco muy bien a los conservadores. Señor, en materia de migración. En Estados Unidos se ha tenido este anuncio del gobierno del país de hacer redadas en los Estados Unidos para deportar a ilegales. De hecho, publicamos hoy que ya se está preparando una carpa gigantesca, 20 mil metros cuadrados, para tenerlos en Ciudad Juárez, en el puente entre los dos países, retenerlos ahí y eventualmente regresarlos a México, a los que sean capturados. Su comentario acerca de esto, usted ha hablado de la defensa de los migrantes en Estados Unidos y también publicamos que el muro que estaba planeando construir el gobierno de Estados Unidos en realidad no ha avanzado gran cosa, está interrumpido. Y si nos puede ya también comentar como último cuándo se confirma que se reúne con el presidente de Honduras y dónde y cuándo. Bueno, nosotros vamos a continuar con la misma política de ordenar la migración respetando los derechos humanos, insistiendo en atender las causas, apoyando actividades productivas en los lugares de origen de los migrantes, con la idea de que tengan oportunidades de empleo, y haya bienestar y seguridad y que la migración sea opcional, no forzada. Eso continúa. Les informo que me voy a reunir este sábado con el presidente de Honduras en Minatitlán, Veracruz. Este es el informe que tengo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque estamos trabajando en el apoyo a actividades productivas en países de Centroamérica. Queremos apoyar y seguir insistiendo en que Estados Unidos ayude a los países centroamericanos, que haya inversión para que la gente no se vea obligada a emigrar, ya se avanza en la relación con El Salvador y ahora vamos a tener este encuentro con el presidente de Honduras. Eso es lo que básicamente se está haciendo. Nosotros hemos procurado que se mantengan buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, se ha logrado, hay una actitud de respeto hacia México de parte del gobierno de Estados Unidos, y estamos ahora en espera de que se apruebe el tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá. Nos importa mucho eso, de que en Estados Unidos los congresistas aprueben el tratado. Ya nosotros hicimos lo que nos correspondía y depende de ellos básicamente. Yo espero que a más tardar en septiembre se apruebe en Estados Unidos este acuerdo. ¿Por qué vinculo una cosa con otra? Porque la firma del tratado o la ratificación de parte de Estados Unidos y de Canadá va a ayudar mucho a que haya más confianza en México y que lleguen más inversiones al país para tener más crecimiento económico y más empleos. Entonces, eso nos importa bastante y vamos bien, vamos por buen camino. Bueno, yo tengo información que los legisladores en Estados Unidos están viendo con buenos ojos la aprobación del tratado. Hay diferencias, porque es natural, pero están actuando todos de manera responsable. Saben que después de tantos años de esta relación económica comercial no se podría cancelar este acuerdo, no sería conveniente ni para México, ni para Estados Unidos ni para Canadá, y esto va más allá o está por encima de las diferencias políticas o electorales que se puedan presentar en Estados Unidos, en Canadá o en México. Siempre las instituciones democráticas tienen que pensar en el interés general, más que en los intereses partidistas. Entonces, creo que se va a aprobar el tratado y esto va a ayudar mucho. Muchas gracias, presidente Antonio López, del periódico La Razón. Me gustaría abordar un tema en torno a la Ley de Austeridad Republicana. Hay un apartado que establece que únicamente podrán contar con choferes y vehículos asignados el titular del Ejecutivo, los secretarios de Estado, subsecretarios y sus homólogos. En nuestro medio de comunicación revisamos el portal Nómina Transparente, que presentaron hace un par de meses, y ubicamos que 56 choferes aún están asignados a funcionarios de nivel medio, es decir, ni secretarios ni subsecretarios. Son directores, son directores de área, son coordinadores. Preguntarle qué opinión tiene al respecto, si pueden revisar este tema. A wrap, platiqué con algunas dependencias bueno, con las áreas de comunicación social. Ellos me explicaban que muchas de estas plazas se respetaron, pero venían digamos que los cargos, dice chofer asignado a un director de área. Dicen que estas plazas se respetaron, que son plazas de la administración anterior y que se están reestructurando estos puestos. Entonces, saber si esto es verdad, si está la plataforma no tiene la información actualizada o qué es lo que está pasando. Muchas gracias. Sí, es que todavía no se termina de hacer todo el ajuste, estamos en eso. El lunes tengo una reunión con la Secretaría de Hacienda y el martes con el gabinete para ya hacer la revisión final sobre cómo queda la estructura a partir de la aplicación de la Ley de Austeridad Republicana. Y les vamos a presentar en su momento un informe de cómo estaba la estructura y cómo va a quedar. Todavía, por ejemplo, hay no sólo estos choferes que se les debe de mantener su trabajo, no como choferes de funcionarios, conductores, sino en otra actividad, porque ganan poco, es personal, son trabajadores de base. Quedan todavía las llamadas direcciones adjuntas, porque hay una resistencia a que no se cancelen. Es lo que pasa en todos los cambios, por eso viene bien recordar el por qué se le llamaba a los conservadores reaccionarios, porque esa es la reacción ante los cambios, o sea, el oponerse, el resistirse. Bueno, tenemos esas resistencias al interior y ahí andan pensando que van a burlar la norma. ¿Qué va a pasar, presidente, con los directores y coordinadores que se resistan a acatar esta norma y que sigan haciendo uso de un chofer? Bueno, es que como va a elaborarse el presupuesto nuevo, sencillamente ya no van a existir esas plaz y cómo van a cobrar. Me refiero a los de arriba, o sea, dijimos no a los directores adjuntos. ¿Por qué? Porque ya existía una estructura de secretarios, subsecretarios, directores generales, jefes de departamento, jefes de unidad. Y cuando se tenía mucho dinero, que fue cuando más dinero se ha recibido por los precios altos del petróleo, el gobierno de Calderón creció de manera desmedida la burocracia dorada. Entonces, crearon estas nuevas plazas de directores adjuntos, nada más si ya tienes un director, para que un director adjunto, pero resulta que los sueldos de estos directores adjuntos son de los más altos, eran de los más elevados. Entonces, no es nuevo que nosotros cuestionamos en su momento esta decisión, hasta lo escribí y nos comprometimos a quitar toda esta burocracia innecesaria, porque le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno, era un gobierno mantenido y bueno para nada. Entonces, eso es lo que tiene que tomarse en consideración, por eso este ajuste que se está llevando a cabo, pero no dejan de haber resistencias, pero poco a poco se va a ir entendiendo de que debe de haber austeridad, no puede haber excesos, derroche, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Muy buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano desde Chicago. Presidente, hace unos días entrevistamos afuera de Palacio Nacional a Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, y le preguntamos si están investigando desde su trinchera a los expresidentes Salinas de Gortari y Peña Nieto, al ser señalados en el caso de Juan Collado por presuntamente estar involucrados en la presunta red de lavado de dinero. Él nos dijo que no. Ya bloquearon ocho cuentas cercanas a Juan Collado, ¿por qué si los expresidentes están siendo señalados en el caso de Caja Libertad no están siendo investigados, presidente? ¿Usted giraría órdenes para que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue las cuentas de Carlos Salinas de Gortari y Peña Nieto? Y si me permite, presidente, hace unos meses le preguntó el titular de este espacio, Vicente Serrano de Sin Censura, sobre el reporte de Atención Ciudadana. Sabemos que la gente es mucha la que llega aquí en Atención Ciudadana, pero queremos saber cómo está, en qué estatus se encuentra Atención Ciudadana, cuál es el reporte que usted tiene y saber cuántos casos son los que ha recibido y cuántos son los casos que le han dado solución. Puede haber un compromiso por parte de su gobierno para que venga aquí la titular de Atención Ciudadana y de un reporte, porque la gente tiene mucha esperanza y llega aquí todos los días a Palacio Nacional a entregar sus inquietudes y sus solicitudes. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Pues de una vez que venga la de Atención Ciudadana… A ver, Leti, ven, aquí está, informe. Buenos días a todos, a todas. Nosotros atendemos, como ustedes lo saben, desde las cinco y media de la mañana, estamos aquí atendiendo a la gente, toda la que viene, toda la gente que viene a Palacio Nacional es bienvenida. La recibimos en representación del licenciado Andrés Manuel López Obrador, platicamos con ellos y quisiera aquí aclarar antes de darle los dos números que traigo en la cabeza, porque si no venía preparada, es que para nosotros la Atención Ciudadana, la instrucción que se nos ha dado y la convicción que tenemos es que hay que escuchar a la gente, es lo más importante. Nosotros no somos oficiales de partes, nosotros somos la parte donde tenemos que saber qué está diciendo, qué está pensando el ciudadano. La mayoría de las solicitudes que hace la gente aquí son las que hace también con el licenciado en las giras y cuando lo encuentran y platican con ellos son muy parecidas. Y hemos atendido, el reporte que tenemos hasta el 30 de junio fue de personas que han asistido a Palacio Nacional para ver al licenciado Andrés Manuel López Obrador, son 70 mil personas, son las que hemos recibido. Es un promedio de 450 personas diarias, a veces varía, y tenemos un promedio de casi 600 grupos que vienen, también vienen aproximadamente cinco grupos diarios, entonces varía para diferentes solicitudes. Todo, a toda la gente se le atiende, todo lo gestionamos, nosotros somos un área que recibimos las solicitudes y gestionamos hacia las diferentes dependencias. Todo está gestionado siempre y cuando reúna los requisitos mínimos, que son datos de contacto, a veces a la gente se le olvida poner sus datos y se nos dificulta mucho localizarlos. Entonces, datos de contacto es muy importante. La otra parte que es importante es hacerlo con respeto, las puertas están abiertas, pero siempre tendrá que ser con respeto, porque así lo creemos y estamos convencidos que así los tratamos. Y de respuestas con las dependencias, recién en junio tuvimos una reunión con las responsables de cada una de las dependencias a donde nosotros mandamos las solicitudes y estamos ahorita en un 48 por ciento de respuesta. Y fue la reunión precisamente para buscar la forma de que la respuesta sea muchísimo más ágil. Esto lo tenemos en un sistema hecho por las mismas gentes de presidencia que se llama Sistema Integral de Atención Ciudadana, SIDAC. Muchas de las cosas que nos decían es que ya atendieron a los ciudadanos, pero todavía no suben la respuesta al sistema. Entonces, nosotros en unos cuantos meses seguramente habrá una respuesta mayor. Tenemos casos muy importantes que requieren muchísima más agilidad, tiene que ver todo lo de salud. El tema de salud es fundamental, la gente sí viene con muchas necesidades y ahí sí tenemos un trato directo e inmediatamente buscamos que se les atienda hasta donde las instituciones, todas las áreas puedan dependerlo. Otro tema que comentamos permanentemente al señor presidente fue el tema del Infonavit. Efectivamente, la cantidad de gente que tenía dificultades con el Infonavit fue muy grande al principio, ahora con todas las medidas que se están aplicando esto lleva a otra solución. Y los temas son tan variados que es muy difícil aquí poderles plantear, porque es desde la persona que tiene una urgencia médica hasta un asunto que tiene 20, 30 años sin solucionarse. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, es que no había un espacio donde pudieran expresar sus puntos de vista y entonces tenemos cosas muy, muy atrasadas. Lo único que pedimos de repente a todos los ciudadanos que vienen aquí es un poquito de paciencia, porque no solamente recibimos el documento. Entonces, platicamos con ellos y a veces se lleva tiempo, entonces a veces tienen que esperar un poco para que los atendamos. Por ejemplo, el día de hoy, desde las seis, llegamos a cinco y media, abrimos la puerta a las seis de la mañana, hasta antes de venirme aquí a la conferencia ya habíamos atendido 29 personas, 29 casos en una hora de hoy y un solo grupo, aparte de los que están en plantón, ¿verdad? Entonces, más o menos, pero los datos precisos los podemos explicar en el momento que consideren. Nuevamente reitero que se recibe a todas las personas que quieran ser escuchadas, están las puertas abiertas. Déjeme preguntarle, precisamente nosotros transmitimos todos los días afuera de Palacio Nacional y atendemos a las personas. Muchas de esas personas nos han dicho, ahora sí que con papel en mano, que precisamente los mandan a las dependencias y esas dependencias no reconocen el papel que ustedes están mandando y los regresan. Entonces, aquí es un foco rojo porque realmente no le están dando solución a muchas personas que realmente tienen una gran necesidad. ¿Qué van a hacer en este caso para que ese papel que ustedes están mandando a las dependencias realmente le den validez? Estamos en ese proceso. Y hay algunos casos que efectivamente las dependencias no quieren, puedes decir, esto que dice el licenciado, hay mucha resistencia todavía. El elefante reumático. Todavía hay mucha resistencia. Entonces, nosotros hablamos con algún nivel y después cuando los van atendiendo hacia otro nivel, hay que estar repitiendo y hay que estar hablando con todos, pero casos particulares que se tengan inmediatamente los atendemos, pero buscaremos la forma de que sí haya la respuesta. Quiero aclarar que muchas de las respuestas a veces no son como lo que hiciera el ciudadano, no son positivas totalmente, porque algunas verdaderamente no caben en la posibilidad de respuesta que se tiene que dar, pero buscaremos alguna otra salida que se les tenga que dar, eso sí se hace. Y estaremos en ese proceso para que todo mundo sepa que tiene que dar una respuesta. Muchas gracias. ¿Positiva o negativa a veces? Gracias. ¿Perdón? ¿Qué nombre? Ah, mira. Leticia Ramírez Avaya, responsable de la atención ciudadana de la oficina del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Gracias. Bueno, pues miren, también es importante una reflexión sobre este tema. Cuando el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, enfrenta a Porfirio Díaz, utiliza una frase bíblica, dice el pueblo de México tiene hambre y sede de justicia. Así estamos ahora. Se abandonó por completo al pueblo y nuestro propósito es llevar a cabo un cambio, una transformación para saciar esa hambre y esa sede de justicia de nuestro pueblo. Pero tenemos que aplicar un método de atención a la gente, a las demandas del pueblo, a las peticiones de la gente, a los anhelos de justicia. Entonces, yo les diría que hay dos formas de atención a la gente. Una, la que tiene que ver con las acciones de bienestar colectivo, por ejemplo, el que con un programa se atienda a ocho millones de adultos mayores, a todos los adultos mayores con un programa, que significa una inversión de 110 mil millones de pesos, por hablar de presupuesto, pero que significa, un apoyo a un sector de la población, o sea, es un apoyo colectivo, general, universal. Lo otro, apoyar a estudiantes pobres con becas, ahí también hablamos de 10 millones, apoyar para jóvenes, para jóvenes que no tienen estudio o que no tienen empleo, ahí hablamos hasta ahora de 700 mil, o sea, así podría hablar de los campesinos, que dos millones de productores pequeños están recibiendo apoyo. En general, yo considero que de cada 10 hogares del país ya están recibiendo un apoyo, están siendo atendidos la mitad de los hogares, aún con un apoyo, que a un hogar, porque hay un adulto mayor le llegó un apoyo, o hay un niño estudiando que tiene una beca, o hay un niño, una niña con discapacidad, o es un productor del campo que está recibiendo un recurso, o es un joven que ya está contratado en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, según mis cálculos estamos cerca de llegar a 18 millones de beneficiarios, con todas las acciones. Y en el caso de la población más pobre, de la población indígena, debemos de estar ya en ocho de cada 10 hogares. Entonces, todo esto lo tenemos ordenado y sabemos cómo se están distribuyendo los apoyos. Entonces, esa es una manera de hacerlo, que incluye también el que haya empleo, que se construyan las carreteras, los beneficios en general. Y lo otro son las demandas más personalizadas. La gente quiere que haya justicia, que como aquí lo mencionó Leti, viene de todo, se reciben demandas de todo tipo desde las madres que vienen a pedir apoyo porque tienen a sus hijos presos, los enfermos, que no son atendidos, solicitudes de resoluciones agrarias, problemas de invasiones, solicitud de que se les ayude porque fueron víctimas de una injusticia, de un desalojo, de todo tipo. Entonces, esa es la otra parte. Entonces, se turna a las distintas secretarías. Tienen instrucción de atender a la gente, de escuchar al pueblo. Pues los están regresando, presidente. Sí, pero hay la indicación de que se escuche al pueblo y que demuestren que son sensibles, porque hay quienes no quieren escuchar, les molesta el pueblo. Además, como se fue divorciando el gobierno del pueblo, un servidor público se alejó de la gente y piensa que su función es estar en una oficina y atender las cosas con papeles y no hablar con la gente. Y hay servidores públicos que hasta se molestan cuando les están hablando, cuando les están exponiendo las cosas. No tienen la paciencia para escuchar a la gente, pero bueno, cada vez que se pueda hay que escuchar a la gente. Muchas veces, solo con escuchar, la gente se siente aliviada, yo lo veo, voy a la gira y me reclaman fuerte, porque con razón tienen desaparecido un hijo o fueron víctimas de una injusticia. Y me reclaman fuerte y me reclaman fuerte y lloran y ahí estoy escuchando, me reclaman. Y al final digo, bueno, ya nos vamos a ver, veo quién las va a atender, a quién corresponde en la gira. Ya después se les va pasando y dice, ¿se toma una foto conmigo? Sí, ya, eso es saber escuchar al pueblo. Esa era una de las tantas virtudes que tenía el general Cárdenas. Se cruzaba de brazos escuchar. Una vez en un camino de Oaxaca iba con un extraordinario periodista, un hombre respetuosísimo, Martínez de la Vega, ¿cómo se llamaba? Francisco. Y él narra eso, de que hay unas mujeres en el camino y lo paran, se baja, las escucha y viene un ayudante, porque las mujeres repetían y repetían y repetían y repetían lo que le estaban planteando. Era de unas pensiones para sus esposos o de sus esposos que habían participado en la Revolución, que se les habían quitado y repetían y repetían. Entonces, como siempre nos faltan los metiches, salameros dirían en mi pueblo, le dice uno de ellos, ya, 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 lo que quieren es que les den las pensiones. Eso es todo. O sea, él tratando de… Ya nada más lo volvió a ver el general y ya no le habló en el camino por esa imprudencia. ¿Por qué no escuchar a la gente? Hay muchas demandas. ¿Cuántos han atendido? ¿Cuántas personas? 72 mil. 72 mil. Entonces, sí son muchas las demandas, pero vamos a ir poco a poco resolviendo. Sobre la pregunta que le hice del caso de Caja Libertad y Juan Cullado… Eso lo está viendo la Fiscalía General. En el caso de los expresidentes, yo he sostenido que si hace falta, si lo solicita el pueblo o un sector de la población, una vez que tengamos modificado el artículo 35 de la Constitución, haríamos una consulta. Eso es lo que he planteado. Y adelanto que yo soy partidario del punto final, de no ver para atrás, de ver hacia adelante. Y que sólo en los casos en donde hay proceso abierto, si se demuestra que hay denuncias que estaban detenidas, entonces, por lo que corresponde al Ejecutivo, darles curso para que la instancia correspondiente actúe, en este caso como está sucediendo la Fiscalía General. Esa es la instrucción que se tiene. Si la fiscalía nos pide información a Inteligencia Financiera, como ha sucedido en algunos casos, la instrucción de Santiago Nieto es que se entregue todo. Es más, que cualquier solicitud que se haga, se atienda y todo lo que se presuma puede significar un delito también se denuncie, que no nos quedemos con nada. Desde luego, cuidándolo del debido proceso y no afectando la dignidad de las personas, actuando con seriedad, con responsabilidad. Muchas gracias, presidente. Buenos días, presidente. Acerca de la creación de esta filial de la CFE que va a dotar de internet a estas comunidades que todavía no cuentan con este servicio, ¿cuándo se estima que podría iniciar esta obra y para cuándo se proyectaría que todo el país cuente con internet? Ya existimos la empresa, ya está constituida, aprobada por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. La empresa se llama Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para todos. El propósito es que se lleve este servicio de internet a todos los pueblos de México. El primer paso fue la constitución de la empresa. El segundo paso es la solicitud de la concesión, que se está preparando porque están de vacaciones los miembros del Instituto de Telecomunicación. Entonces, regresando de sus vacaciones oficiales, se entrega la solicitud. ¿Cuándo sería esta, presidente? Creo que la semana próxima. Y hemos hablado con ellos, porque también estamos llevando a cabo este procedimiento, consultando a este instituto que es autónomo y que es el encargado de otorgar las concesiones y de reglamentar todo lo relacionado con las telecomunicaciones. No es como antes que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes expedía las concesiones, ahora existe este instituto que es independiente, que es autónomo. Desde luego, hay cooperación y hemos contado con el apoyo de este instituto, porque hemos actuado con respeto a su autonomía y los hemos estado consultando para definir muy bien las características de conformidad con la ley que debe de reunir la nueva empresa. Por ejemplo, una característica es de que vamos a empezar a dar el servicio de la periferia al centro, es decir, lo que no atienden las empresas de telecomunicación, donde no hay servicio. Estuve, estuve y aprovecho para denunciarlo, estuve en Chicontepec, Veracruz, el domingo, en la Huasteca, se llama Chicontepec, se le conoce como el balcón de la Huasteca veracruzana, municipio, municipio importante, como todos los municipios de esa región, para dar más información. Ahí hay petróleo, ahí en esa región se desarrolló la explotación petrolera antes de la expropiación, es parte de la llamada faja de oro, bueno, pero más que el petróleo, es una región con tierras fértiles, con agua, además una región con mucha fortaleza cultural, con pueblos originarios, pueblos indígenas, muy trabajadores. Es un municipio estratégico. Fuimos el domingo, día de plaza, que llegan de todos los pueblos y mucha gente, además de los que asistieron al acto nuestro. Bueno, en Chicontepec no hay servicio de telefonía móvil, ¿ya lo escucharon? No hay internet, internet, estoy hablando de la cabecera municipal, eso es lo que sucede en el 75 por ciento del territorio nacional. ¿Para cuándo cree usted que este internet llegue a todo México aproximadamente? Yo creo que vamos a poder el año próximo ya tener una primera etapa, porque vamos a trabajar con prisa. Tenemos las instalaciones, toda la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, y la empresa va a empezar a llevar a cabo todos sus trabajos. Es una empresa sin fines de lucro, es decir, para dar el servicio. Si se cobra va a ser algo mínimo sólo para garantizar el mantenimiento, porque no es un gasto, es una inversión. Si logramos comunicar al 75 por ciento del territorio nacional con internet va a ser una revolución de las conciencia. Por eso decidimos hacer la empresa, porque a los particulares no les resultaba negocio. Entonces, todo el servicio se concentra en las grandes ciudades y se abandonó el resto del país. Entonces, ese es el propósito del programa y vamos a cumplir con esa… Imagínense lo que nos va a ayudar para la salud, para diagnósticos por internet, la consulta que se puede hacer sobre enfermos, el envío de análisis, de estudios de las comunidades más apartadas, hasta donde estén centros especializados de atención médica, las recomendaciones que se pueden hacer de especialistas en el caso médico, todo lo que debe hacerse en materia educativa. ¿Se acuerdan cuántas veces hablaron de los sistemas de cómputo y de sistemas de comunicación por internet en las escuelas? Puro fraude, si no existe la red, si no hay comunicación, ¿cómo van a funcionar plataformas o equipos con ese propósito? Nos va a ayudar mucho también para la dispersión de recursos, para que no se use efectivo, que con tarjeta la gente pueda recibir sus beneficios. En fin, es una red de comunicación importante. Sobre este también programa de mantenimiento y actualización de la infraestructura de las refinerías existentes, ¿en cuánto tiempo se estima que puedan estar produciendo combustible a toda su capacidad? En tres años. Ya está aumentando la producción de gasolinas desde que llegamos, tenemos más producción. No sé si tengamos lo de producción de gasolinas en refinerías. Cuando vino Octavio trajo unas gráficas, ahora van a ver lo que se está produciendo de gasolinas. Ha aumentado el volumen de producción porque se están interviniendo las refinerías, estaban al 30 por ciento de su capacidad y han estado aumentando su capacidad de refinación y van a seguir. Entonces, tenemos autorizados para este año 12 mil 500 millones de pesos para las seis refinerías y se va a repetir la misma inversión para el año próximo. El plan que tenemos es que se va a lograr la autosuficiencia, buscar la autosuficiencia en producción de gasolinas, modernizando las seis refinerías y echando a andar operando la nueva refinería de Dos Bocas. Entonces, con eso consideramos vamos a tener de 600 mil barriles diarios de gasolinas, que es lo que consumimos. Cuando llegamos estábamos produciendo alrededor de 200 mil barriles, comprando el 70 por ciento de la gasolina que consumimos. Entonces, vamos avanzando en ese sentido. Muchas gracias, presidente. Cinco, nos vamos. Buenos días, señor presidente. Rubán Barrera, Diego, Ovaciones. Quisiera regresar un poquito a lo de Atención Ciudadana. Recientemente usted fue a Morelos, a la gira de la Huesca para lo de los gasoductos. Ahí se le acercó una persona y le entregó una carta. Esa información después ya llegó aquí también a Atención Ciudadana y tiene que ver con uno de esos casos, que dice Leti, que tienen hasta 20 años en espera, personas que tienen en prisión hasta 20 años y que su caso ya se combinó de preso político, de un caso de injusticia. Me refiero concretamente, y usted sabe muy bien de este caso, del caso José Ocampo, que a él lo encarcelaron porque no quiso cooperar con varios o muchos millones de dólares para la campaña en el periodo de Vicente Fox y de La Bastida. Y él ha venido dando una lucha de años y años, ya enteró a varios gobiernos, ya los enteró a ustedes. Yo le quisiera preguntarle cómo va ese caso y cuándo considera usted que podrían estar ya fuera o libres todas esas personas, más o menos cuatrocientas, que tal vez pueden llegar a la categoría de presos políticos, cuándo considera usted que ya podrían estar libres con todos los trabajos y buenos oficios de la Secretaría de Gobernación, de Nestora, de Neftalí, del licenciado Encinas, cuándo calcula usted que ya pueden estar en libertad de estas personas. Y la segunda, que tiene que ver también con el área de Atención Ciudadana. Atención Ciudadana, hace unos días llegaron operadores de las pipas, del proyecto de pipas de las 700 que se tienen, se inició el oficio 2019-06-18-U6-CRCB. Ellos dicen que se les contrató, que a los cinco días se les despidió, que después de palabras se les volvió a contratar, pero que están en una disyuntiva, porque ni son trabajadores de Pemex ni son trabajadores de la Sedena y en consecuencia no tienen ninguna prestación, no tienen ellos, dicen, un seguro de riesgo por transportación de combustible, que tendría que ser obligatorio, que si bien ganan 21 mil 68 pesos quincenales y con los descuentos son 14 mil para que den los 28 mil que usted nos decía, que es lo único que tienen, pero que además les preocupa que ellos van siempre en convoy. El convoy incluye a 13 pipas, 26 operadores y van escoltados por 16 elementos de la Sedena. Y a últimas fechas su preocupación es que ellos creen que ya van a ser sustituidos ya por operadores, o sea, que los choferes de las pipas van a ser militares, entonces ellos quieren saber, ¿qué les podría decir usted?, si van a continuar con su empleo o en un plazo corto van a ser sustituidos por personal militar. Gracias, señor presidente. Sí, no, miren, lo que sucedió es que se contrató a más de mil operadores para las 600 pipas, que están funcionando y está muy bien el programa. Ahora que fui a Veracruz me encontré un convoy de 40 pipas de Tuxpan a San Juanico, a la estación, a la terminal de San Juanico. Está funcionando muy bien el programa, muy bien manejado, operado, administrado por la Secretaría de la Defensa, es DN3 para que no nos falte el combustible, ya no nos va a volver a pasar lo que sucedió de que nos quedamos sin abasto de gasolinas en la ciudad y en otros estados, porque ya tenemos estas más de 600 pipas. Aunque haya sabotaje, que afortunadamente ya no hay, siguen habiendo las tomas clandestinas. En la madrugada de hoy se encontró una toma clandestina en la delegación Miguel Hidalgo, no hay nada, imagínense, aquí. Pero ya ayer bajó a cuatro mil barriles el robo, cuando eran 80 mil barriles. O en pipas se robaban 800 diarios y ayer fueron 40, sigue habiendo, pero ya es otra cosa. Y ya no hay el riesgo de que nos dejen sin gasolina, porque existe este plan que está funcionando muy bien. La información que tengo es de que no se portaron bien, a veces les gusta que yo use la palabra que no se han portado bien, pero es así, no se han portado bien. Y es todos a portarnos mal o todos a portarnos bien. Les decía yo que hay una canción de calle 13, todos a portarnos mal, a portarnos mal, a portarnos bien. Y no es conmigo, no es con el gobierno, sino a portarnos bien con la sociedad, con la nación, a ser buenos ciudadanos, actos de indisciplina, no llegaban a tiempo, no cumplían, faltaban y otras cosas. Entonces, no todos, estoy hablando de un… y por eso, de acuerdo con la ley se les liquidó, porque no podemos permitir que haya irresponsabilidad. Estoy hablando afortunadamente de un grupo muy pequeño. Entonces, ellos tienen todo su derecho de acudir a las instancias en busca de justicia, pero se se trata de transporte, de combustible, se trata de una actividad de riesgo. Entonces, recibí yo el informe ayer de la Secretaría de la Defensa, donde me explican los motivos. Y estoy de acuerdo, porque si no, no vamos a cambiar las cosas, nos tenemos todos que portar bien y no es cierto que se vaya a sustituir por militares. Es que el número de conductores, un grupo no cumplió con su responsabilidad y por eso fue que se tomó la decisión de conformidad con la ley liquidarlos. Pero si están inconformes y consideran que no fue justo, que acudan a las instancias correspondientes. ¿Pero el caso de José Ocampo, señor presidente? Ah, bueno, miren, en este caso hemos avanzado mucho liberando presos políticos, presos que injustamente estaban en prisión, pero no hemos avanzado lo suficiente, volvemos al elefante echado y reumático y mañoso. Los trámites para liberar a alguien que injustamente esté en la cárcel son muy complicados. Los trámites implican desistimientos y una serie de recursos y tiene que ver con el Poder Judicial y tiene que ver con la fiscalía. Ayer liberamos unos maestros de Oaxaca y apelaron y ahora están queriendo volverlos a encarcelar. Entonces, y hay, la verdad, mucha gente inocente en las cárceles, desde los que no tienen para pagar fianza, porque son muy pobres, los que nunca han sido sentenciados y llevan tiempo ahí, los que están enfermos, los mayores de edad. Hay mujeres de más de 80 años, y he estado dando la instrucción de que se atiendan todos estos casos, pero son inercias. Hay mujeres, costumbres que existen, entonces tenemos que avanzar en eso. Le he estado incluso recomendando a la secretaria de Gobernación, y voy a seguirlo haciendo, de que busquen la manera legal de que se puedan conceder indultos, que yo pueda indultar. Ver si puedo enviar una iniciativa al Congreso definiendo muy bien los casos, las características generales para que en el marco de ese indulto puedan salir muchos de las cárceles. En eso estamos. Constantemente estoy pidiendo informes sobre el avance, pero no es que no quiera la licenciada Olga o Julio Scherer, sino que es complicado el quitar los procesos que fueron en muchos casos fabricados, delitos fabricados, porque había consigna en ministerios públicos de consigna. Antes metían el papel a la máquina y se ponían ahí a escribir y le metían todo el Código Penal al supuestamente delincuente por consigna. Entonces, va el proceso hacia adelante, van a la cárcel y luego cómo salen los procedimientos. Entonces, en eso estamos desde luego cuidando que no sean presos que hayan cometido delitos porque también eso no lo podemos hacer, pero sí hay mucha gente inocente que no cometió delitos o que está en una situación que amerita estar afuera por la enfermedad, porque es pobre, porque no tiene con qué comprar su inocencia por su edad. Tengo presente el caso de una señora de cerca de 85 años presa aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad de México. Entonces, ni modo que una anciana va a reincidir, o sea, no es posible eso, pero estamos viendo. Dos más ya. Buenos días, presidente. Yoselin Gutiérrez de Político.mx. Para preguntarle qué información tiene sobre las denuncias hechas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda contra Carlos Romero de Champs, ¿nos podría decir si el líder petrolero ya intentó comunicarse con usted? También para comentarle que en los últimos días han crecido los rumores de que la licenciada Olga Sánchez Cordero podría abandonarse GOP. De hecho, este tema causó un poco de confusión con Porfirio Muñoz Ledo durante una conferencia, el cual lo tuvo que aclarar a través de las benditas redes sociales, como usted le dice. Nos podría decir por qué tanto ruido en torno de la Secretaría de Gobernación y de dónde cree usted que nacen estos rumores de otra nueva baja de su gobierno. También para preguntarle por último, presidente, si usted ve bien que Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo queden otra vez al frente de las mesas directivas del Senado y San Lázaro, respectivamente. Bueno, nada más voy a contestar una, porque las otras no me corresponden, pero una sí. Decirles que estoy muy contento con el trabajo que está haciendo la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, que es extraordinaria como profesional. Tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia. La secretaria es una mujer con convicciones, defensora de las mujeres y muy trabajadora. Además, piensen que todos los días, desde antes de las seis de la mañana, está en el gabinete de seguridad. Entonces, estamos muy contentos con ella y no queremos que se vaya, no es como otros casos en donde sí nos gustaría que… No, 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 los que están ahí agazapados, que vienen de tiempo atrás, que no comparten el proyecto nuevo, que no están a favor de la Cuarta Transformación, que quisieran que continuara lo mismo, pues en un acto de honestidad deberían de decir ya me voy, esto no me gusta, no estoy de acuerdo. Y no son trabajadores de base, porque se podría alegar, es que de eso viven. No, ellos podrían ir a trabajar a un banco o a una calificadora, a dar clases a una universidad de buen nivel económico, de esos que tienen buenos ingresos, porque cobran bastante colegiatura o bastante por las colegiaturas, pero no es el caso de la licenciada. Fíjense que… ¿De dónde cree que nazcan estos rumores, presidente? Últimamente ha tenido muchas bajas en su gobierno. Hay adversarios que están desconcertados, molestos. Yo no sé por qué, si llevamos años actuando de la misma manera, ni modo que llegamos aquí y cambiamos que no dijimos por años que el principal problema de México era la corrupción, que no dijimos por año que se tenía que llevar a cabo una política de austeridad republicana, que no dijimos por años que no servía el modelo económico neoliberal. Entonces, ¿de qué se sorprenden? Ahora, fíjense, hay una negociación, porque según nosotros se abusó en unos contratos de construcción de los gasoductos, ya hemos hablado de este tema, según nosotros se abusó. Ya no hablemos de la legalidad, porque ni siquiera los contratos fueron firmados por los consejos de administración o por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, es más, ni siquiera lo firmó el director de la Comisión Federal de Electricidad, fueron funcionarios menores que también no deben de ser chivos expiatorios, porque a ellos se les ordenó firmar esos contratos. Bueno, pues estamos ahora buscando un acuerdo, porque las tarifas que quieren cobrarle a la Comisión Federal de Electricidad están por las nubes, constantemente los neoliberales sociales hablan de la globalidad, de la aldea global. Bueno, si a esas vamos, vamos a buscar estandarizar. ¿Qué significa esto de estandarizar? Vamos a cobrar lo mismo por los servicios bancarios, por las tarifas, vamos a buscar que se cobre igual en México, que en Estados Unidos, que en Francia, que en Alemania o lo más cercano, estandarizar, porque es un mundo interrelacionado económicamente, comercialmente. Pero resulta que aquí la globalidad y el libre mercado se aplicó de manera muy peculiar, ahora sí que en los bueyes del compadre. Y nosotros tenemos que pagar mucho más por todos los servicios, servicio bancario, por la contratación de servicios como el gas que en otras partes. Entonces, ¿qué se está planteando?, no es decir vamos a incumplir con los contratos, es en buena disposición, bájale, te excediste. Entonces, no me gusta decirlo porque ya me comentaron que les enoja, pero no se puede, ya es la última vez que lo digo, aceptar un contrato leonino, pero ¿qué creen?, vamos a la mesa de negociación negociación, para buscar el acuerdo, un compromiso, era de que cuando se está dialogando no hay demandas. Bueno, pues una de las empresas presenta una demanda estando en el diálogo y la demanda se apoya en la declaración que le hizo a proceso Carlos Urzúa, es decir, utilizan esa declaración a favor de la causa de la empresa. Me acuerdo cuando era otra La Crónica, estaba ahí, ¿cómo se llama?, Iriar. Las notas de La Crónica fueron las que sirvieron de prueba al juez para mi desafuero cuando fui jefe de gobierno. Entonces, nosotros estamos muy contentos con la licenciada Olga Sánchez Cordero. Entonces, presidente, sobre Carlos Romero de Champs no tiene información, usted apenas giró una orden que Pemex revisara los contratos que tienen con ese sindicato. Habla ayer de eso, están revisando lo del contrato colectivo, está en revisión el contrato colectivo y no puedo decir más sobre este tema porque corresponde a Pemex en la revisión del contrato. Y si existe una investigación, eso va a resolverlo la Fiscalía General. Por último, presidente, su impresión de si ve bien que Martí Batres y Perfirio Muñoz Ledo vuelvan a presidirla. Esa es la que no te quería contestar, eso no. Ok, muchas gracias, presidente. Bueno, nos vemos porque ya, ya. Mañana, mañana. ¿Cómo? La empresa fue la que le mandó. Uno de los gasoductos, ¿qué empresa fue la que presentó la empresa? Sí, se los comenta. Pero sigue la mesa de negociación. Sí, pero lo que quiero decir es que no fue prudente. Si se está buscando un acuerdo primero y hay disposición para eso, como al mismo tiempo. Para empezar, no fue la Comisión Federal la que denunció primero, fueron las empresas primero, porque hay mucha desinformación sobre esto. La Comisión respondió, o sea, existe la bitácora sobre cómo se han venido presentando las cosas. Me entrevistaron, me pidieron que se llegara a un acuerdo, que se abriera el diálogo. Pero acepté y se está dialogando con las empresas. Ya se hicieron propuestas y se están recibiendo en algunos casos contrapropuestas, algunos. Entonces, el acuerdo en general era de que las cosas quedaran como estaban, como son los amparos. ¿Qué es el amparo? Es que las cosas queden como están. En tanto, vamos a explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero si estamos en la mesa y va una demanda, porque salió una entrevista en una revista donde el anterior secretario de Hacienda dice que tenían razón con las empresas y eso se usa de prueba, como que no es correcto. Por eso me acordé de las pruebas que se presentaban de notas periodísticas, de la crónica, cómo le llaman en la antigua época o cómo le llaman en el periodismo, sí, ahora es nueva época ya la crónica. No todas las empresas, fue una, sí, porque se les hizo ver eso a un… ¿Mande? No, no, no recuerdo ahora, pero en un 10 minutos se da a conocer el nombre de la empresa. Entonces, ¿por qué planteo esto? Bueno, porque estamos en un proceso de transformación y no todos pensamos de la misma manera. Además, qué bien que sea así, sería muy aburrida la vida si existiera un pensamiento único, pero también no alarmarse si alguien renuncia, si alguien deja el cargo. Yo, por ejemplo, el de ayer del Coneval, ni sabía. Ahora, se pasa cuando dice que porque declaró en contra de la austeridad se tomó la decisión. No, desde antes de que declarara ya se estaba buscando el cambio, porque llevaba 14 años ahí. Pero bueno, ya que hasta los temblores, eso sí me da mucho gusto, eso sí lo celebro, ya los temblores ya son de dos grados por la austeridad, eso sí, eso está re bien. ¿Y cómo les ponía con los banqueros? Muy bien, muy bien, muy buena reunión con los banqueros, un buen intercambio de puntos de vista sobre distintos temas. Además, lo más importante fue lo que di a conocer, que hay disponibles para el otorgamiento de créditos, a ver, a ver, a ver, a todos los que están solicitando créditos, animarlos. Además, porque me dijeron ayer los directivos de los bancos que tienen disponibles 500 mil millones de pesos para otorgar créditos, entonces hacer las solicitudes, sea que sí hay recursos para los créditos. ¿Y cuáles son? Lo de las tasas, eso habría que ver, yo creo que como hay competencia hay que ver cuáles son las mejores tasas, pero hay esa disponibilidad de fondos y hay confianza en México. ¿Todo el tema de las remesas? Sí, hablamos sobre el tema de las remesas, eso fue lo primero que me informaron, de cómo han ido disminuyendo los costos en el cobro de comisiones por el envío de remesas, toda la explicación, con gráficas, porque eso me importa mucho y vamos a estar pendientes. A ver si con Jesús, yo no creo que ellos tengan inconvenientes, hay que hablar con Luis Niño de Rivera, que es el presidente de la Asociación de Bancos de México, para que nos permita dar a conocer las gráficas sobre las comisiones en remesas, cómo se han comportado, es muy importante eso. También es que se sepa, que la población conozca más, porque hay un porcentaje considerable de esas comisiones que se quedan en Estados Unidos, o sea, es donde se deposita el dinero, ahí queda un porcentaje, luego quienes envían se quedan con otro porcentaje y luego otro porcentaje es el que distribuye en México la remesa, entonces son tres partes. En México, según me informaron, se queda la menor parte por concepto de remesa. De todas maneras, se están ampliando los servicios, es decir, hay más competencia y esto está llevando a que bajen las comisiones, pero que lo podamos constatar y dar a conocer, a ver si nos lo permiten, o él mismo que pueda convocar a una rueda de prensa, pedírselo respetuosamente e informarles sobre esto. Por ejemplo, lo que es un hecho es que están creciendo las remes, estamos hablando de alrededor de 35 mil millones de dólares. México en el mundo es el tercer receptor de remes, en primer lugar es China, segundo la India y tercero México, 35 mil millones de dólares, gracias a nuestros paisanos, héroes vivientes. Esas remesas son la fuente principal de ingresos que tiene nuestro país, por eso todo nuestro respeto a los migrantes, sería bueno que se informara. De todas formas, quedamos que periódicamente me van a estar informando sobre lo de las comisiones. Es un buen tema. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Gracias.